Hola amigos de Youtube y bienvenidos al otro lado del charco Como ustedes saben nada más hablamos del deporte más hermoso del mundo, o sea el fútbol Y hoy comenzó la liga francesa, o sea la Ligue 1 Con el partido del Stade Reims contra el Paris Saint Germain En el cual quedaron 2-2, de parte del Paris ya saben Los dos goles de Zlatan y Ibrahimovic, que el segundo fue un golazo Y de parte del Stade Reims fue de Vox y Oriengui La verdad el partido estuvo muy interesante, muy bueno Zlatan tuvo 2 criminales que falló, un nosazo la verdad Donde se la dejó Berratti, pero para que la metiera solo La falló, luego le hicieron un penalti, pero si se quejaban de Robben Que se tira clavados, este todavía estuvo más criminal Como princesita que abricó, se cayó, ni siquiera lo tocó Y le marcaron el penalti, y como dirán algunos Justicia Divina, lo falló, la verdad lo tiró muy mal Y no pudo incrementar su cuota goleadora Y bueno pues empieza a Paris Saint Germain empatando Y ganándose un punto, desde el 2010 No puede abrir la liga ganando Un partido, es que todavía seguirá con esa maldición Y bueno eso es todo de parte De lo del fútbol internacional De este lado del charco Y vamos a ir con el otro Antoine ¿Que aquí va a estar? Si, si, Antoine, ¿me escuchas? Si, si, Antoine, ¿ya? ¿Estás donde escuchas? ¿Ya? Ok, ok, ok Ya ahí está Bueno amigos, y de este lado del charco Este, comentarles los partidos que acontecieron el día de ayer Que fue el de la Super Conca Champions O sea de la liga de Conca Cup de campeones En el cual fue el Comunicaciones de Guatemala Contra el Bayamón de Puerto Rico Y el Comunicaciones literalmente aplastó al Bayamón 5 a 0 Con 3 goles de Rolando Blackburn Y un gol de un mexicano que está ahí Olvidado Agustín Herrera Y Nelson Miranda La verdad el partido fue Fue algo lamentable Los de Comunicaciones Cada vez que atacaban Cada vez que llegaban metían gol Que hasta estaban queriendo burlar Porque eso no debe de pasar Ya se querían burlar del rival A Santa Concitos Querían hacer jugadas de fantasía Le querían tirar desde larga distancia Hay que comentarles que el porté de Bayamón Hagan de cuenta que era el Pony Ruiz Así güerito y todo Y estaba bien chaparrito Y era su portero Incluso hasta el uniforme Le quedaba un poquito grande La verdad se veía un poco chistoso Y el otro partido Bueno pues con eso se lleva Los 3 puntos de comunicaciones Y el siguiente partido Fue el del Tauro de Panamá Contra el Waterhouse de Jamaica En el cual En la casa de los del Tauro Perdieron Porque el Waterhouse le ganó 2 a 1 Con goles de parte del Tauro De Jair Rentería Y de parte del Waterhouse de Jamaica Este Campbell Y Vicent La verdad Los jamaicanos sorprendieron A los del Tauro Nunca esperaron Que fueran a atacar Y que se fueran con todo La verdad son súper Velosísimos los jamaicanos Ya conocemos como son La verdad Corrían y corrían Y no se cansaban Y no se cansaban El gol de Jair Rentería De Tauro Fue ya como por ahí De minuto 85 Intentaron Fueron por la pelota Para meter el gol Querían regresar rápido Para que se reanudara el juego Pero aún así No les alcanzó Los jamaicanos Se defendieron muy bien Y con esto Se iban 3 puntos De visitante Que yo creo que es Es fundamental Para todo Para todos Y bueno amigos Esto es todo Por el día de hoy De parte de este lado Del charco Y de al otro lado Del charco Recuerden Darnos like Suscríbanse Y compartan el video Nos vemos Cuídense Bye